Porque muchos lo pidieron, me llegaron mensajes Twitter, Instagram, en YouTube, preguntas como ¿Es peligroso Brasil? ¿Dónde tengo que andar? ¿Dónde me puedo quedar? ¿Tengo que llevar dólares? ¿Yo tengo que llevar reales? Para todas esas preguntas, estoy aquí. Si quieres saber sobre lugares, dónde quedar, se parece que tengo otro video. Hoy te voy a pensar todos esos detalles que tienes que saber para que no tengas problemas cuando estás en Brasil. ¿Listos? Esto es. Todos los errores que no tienes que cometer, puedes hacerse en los inscritos, porque es hora de viajar. Bienvenidos amigos, yo soy Mati y hoy les traigo todas esas recomendaciones que tienen que saber si van a viajar a Brasil. Primero que todo hay que saber que Brasil es como cualquier otro país de Sudamérica. Es tan peligroso o tan seguro como cualquier otro país de Sudamérica. Así que el único detalle es andar con cuidado y andar muy atento nomás. Nada más, no sean para no higo, ni anden con miedo, ni absolutamente nada. Así que comencemos con esas recomendaciones. ¿Es peligroso Brasil? La verdad es que Brasil es tan peligroso como cualquier otro país de Sudamérica. No hay que tener mucho más cuidado ni menos. Sí hay que saber dónde andar. Si vas a algún lugar y tienes la sensación de que es un lugar peligroso, simplemente camina por otro lado. Trata de andar siempre por los sectores donde haya otros turistas. Trata de evitar los lugares donde no haya turistas. No hay más recomendación que hacer. El mismo cuidado que tienes en tu país es el que tienes que tener en Brasil. No hay mucho más. No dejes tus cosas solas cuando estás en la playa. Si estás en la playa es muy común que en la playa hayan robos. Ya hay gente que se lleva las mochilas o cualquier cosa que hay ahí. Así que cuando estés en la playa trata de que siempre haya alguien que esté cuidando las cosas que están ahí. Otro detalle muy importante y que es, no es tan común pero puede pasar, es que de repente llegan vendedores. No cuando vienen de uno, cuando vienen en grupos, grandes grupos de vendedores y te empiezan a ofrecer un montón de cosas. Ahí hay que tener cuidado porque generalmente tienes dos o tres vendedores enfrente tuyos y te están ofreciendo cosas. Y de repente aparece otro por detrás que se lleva tus cosas y luego nadie sabe quién fue. Así que atentos con ese detalle. Los vendedores de general no hay ningún problema. Pero si vienen de un grupo grande, atento con tus cosas. Si es primera vez que estás en Brasil y sobre todo si no hablas el lenguaje, es decir, si no hablas portugués. Mantente en las zonas turísticas, mantente al borde de la playa, mantente en los restaurantes, en los parques, en los malls, en cualquier lugar que sea un lugar turístico. Evita caminar por sectores solos. Si te gusta caminar no hay ningún problema pero trata de buscar siempre lugares donde haya gente, donde estén pasando autos. Trata de evitar meterte a sectores, poblaciones o vías donde no conozcas, donde no haya nadie. Porque no hay nadie que te pueda ayudar. Y obviamente es mucho más complejo en un lugar así. Así que trata siempre de mantenerte en los sectores donde haya turistas, donde puedas ver que hayan turistas, ¿cierto? Y donde haya mucha gente pasando. Si estás viajando a Brasil existen generalmente dos tipos de viajeros. Uno el que compra el paquete listo armado y otro el que arma el viaje por sí mismo. Si tú compraste un paquete no tienes ningún problema porque lo más probable es que siempre te van a dar un lugar seguro. Si estás comprando por ti mismo y es la primera vez que vas, evita quedarte en los cerros. Sobre todo en el sector de Río o Sao Paulo, en realidad en casi cualquier ciudad, los cerros suelen ser favelas. Así que evita quedarte en los cerros. Si ves que de repente estás en alguna página como Booking, Airbnb o cosas así. Y ves que el precio del lugar está muy barato y está en un cerro, es muy probable que sea una favela. Así que por favor evita quedarte ahí. Así que atento a donde se van a quedar. Siempre evitar quedarse en los cerros. Siempre tarde quedarse en la zona baja. Lo más cercano a la playa posible es lo mejor y lo más seguro para ti. Oye, pero yo quiero entrar a una favela. No. No, 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 no. Existen muchas favelas que están pacificadas. Sí, pero la verdad es que entrar a una favela siendo no del lugar y no conociendo el lenguaje es bastante peligroso. Así que la mejor opción, si realmente quieres conocer una favela, busca un favela tour dentro de Río o en otra ciudad. Un detalle súper importante y que esta recomendación sirve para todos los lugares. No solamente para Brasil, para todos lados. Acuerda el precio de antes y que quede claro. Antes de tomar un producto, antes de subirte a un taxi o de subirte a un tour o cualquier cosa o de llevarte cualquier cosa. Acuerda el precio desde antes y que el precio quede claro. Que tú entiendas perfectamente el precio. Suele ocurrir que de repente tú preguntas cuánto custa esto y la gente te va a decir el precio un tanto así como que no lo lleve. Y tú tienes que preguntar varias veces que te quede claro. Por último, señala. Si te están diciendo 50, tú le muestras 50 que la persona te diga sí o no para que quede el precio claro. Estoy en Brasil y me quiero ir de fiesta. ¿Dónde voy en fiesta? En general, en los sectores más pequeños, en las ciudades más pequeñas. Macello, bucios, Natal, Pipa. O sea, qué sé yo, todo ese tipo de lugares que son ciudades o pueblitos más pequeños. No existen tantas cosas. Sí hay generalmente algún lugar de bares que es bastante mejor. Pero en Río, por ejemplo, existe un lugar que es como donde todo el mundo va a celebrar. Que es Lapa. El lugar de Lapa es un sector bastante peligroso. Así que tú vas a sentar y te van a robar todo. Pero sí hay que andar con cuidado. Lapa es más seguro en la noche que en el día. ¿Por qué? Porque en la noche andan todos los turistas y toda la gente buscando algún lugar donde ir de fiesta. Mientras que en el día no hay prácticamente nadie y es muy, muy peligroso. Así que trata de siempre llegar en auto e irte en auto de ahí. En Brasil tenemos hartos tipos de transporte. Tenemos el avión. Tenemos el bus que va entre ciudades. Tenemos el bus colectivo que está dentro, ¿cierto? Tenemos dentro de las ciudades. Tenemos el taxi. Y también tenemos el Uber. Si quieren viajar de una ciudad a otra, los aviones son la forma más cómoda y rápida que hay. Son bastante buenos los servicios, tanto de aeropuerto como de aviones. Si quieres viajar en bus, el bus es bastante seguro. Yo recorrí todo Brasil, desde Florianópolis hasta Fortaleza. Es decir, recorrí toda la costa. En bus no hay absolutamente ningún problema. Si quieres andar en el transporte público dentro de la ciudad, también son bastante seguros y no hay ningún problema. Eso existe en casi toda la ciudad. Ahora, el taxi y el Uber existen en casi todas las ciudades, excepto en los pueblitos más pequeños. Por ejemplo, Buzo y Pipa no tienen Uber o tienen pero muy, muy poco. Mientras que en las ciudades más grandes sí existen por todos lados. El taxi y el Uber son buenísimos. Funcionan muy, muy bien. Pero para mi seguridad yo siempre prefiero el Uber porque en el Uber tengo la foto de la persona. Tengo la marca y modelo del auto. Tengo la patente, el placa patente del auto. Tengo todos los dos del chofer en caso de cualquier cosa. Así que para mi seguridad. Y además tengo el precio asegurado desde antes. Sé cuánto vale. ¿Cómo pagar en Brasil? En Brasil puedes pagar de dos formas. Puedes pagar con efectivo o puedes pagar, es decir, con dinero en mano o puedes pagar con tarjeta. La tarjeta es aceptada en todos lados. Y cuando digo en todos lados me refiero en todos lados. Puedes estar en la playa, pedir una caipiriña y te van a, puedes pagar con tarjeta. Sin ningún problema. El tipo que anda vendiendo los globitos en la playa o anda vendiendo las empanadas o cualquier cosa en la playa, le puedes pagar con tarjeta. A la gran mayoría, no todos obviamente. Pero en general puedes pagar con tarjeta en casi todos lados. Literalmente hasta en la playa puedes comprar con tarjeta. Así que mi recomendación es siempre andar con un poco de efectivo y tu tarjeta. Si quieres llevar efectivo, lleva reales. Trata de evitar la conversión al dólar porque desde tu país al dólar ya tienes una pérdida. Y luego cuando llegas allá del dólar al real va a tener otra pérdida. ¿Cómo tener internet en Brasil? Existe una sola forma de tener internet en Brasil. Para poder tener internet en Brasil lo que tienes que hacer es acercarte a una tienda de celulares. Existen varias compañías en Brasil. Una es Team, Hoy, Vivo y Claro. En mi experiencia Vivo es la mejor, la que tiene el mejor internet. Ahora, en cualquiera de ellas para poder comprar un chip tienes que acercarte a la tienda específicamente. No lo compres en la calle, no lo compres en kioscos, no lo compres en tiendas chicas. Tienes que ir a la tienda de Vivo o de Claro o de Team o de Hoy a comprarlo. ¿Por qué? Porque si lo compras en un kiosco, cuando lo intentes activar te va a pedir un CPF. El CPF es el número identificador que tienen los brasileños, como existe en cualquier otro país. Pero como tú no tienes un CPF, no vas a poder activar ese chip y va a quedar directamente perdido. Por lo tanto, si quieres comprar un chip para tener internet mientras estés en Brasil, anda a una tienda. En la tienda te van a pedir tu tarjeta de identificación de tu país o tu pasaporte. Y con eso te van a registrar en el sistema. Y al quedar registrado en el sistema, te vas de la tienda con tu chip activado. Te van a preguntar cuántos días te vas a quedar. Y generalmente pagas un pequeño precio por el chip y un precio por cada día que estés. Así que el precio es justamente lo que vas a utilizar. Mucho más sencillo. ¿Cómo comunicarse en Brasil? Este es un pequeño detalle que le pasa a todo el mundo. Entender el portugués es bastante más sencillo de lo que parece. Es muy, muy parecido al español. Porque ambas son lenguas romance, pero vienen del latín vulgar. Por lo tanto, son bastante similares. Pero si quieres saber algunas palabras básicas, una de ellas es, por ejemplo, los saludos. Tenemos el bom dia, que es buenos días. Boa tarde, que significa buenas tardes. Y boa noite, que significa buenas noches. Otras palabras son, por ejemplo, para preguntar cuánto vale algo, tú preguntas cuánto custa. Otra palabra importante a conocer es cómo dar las gracias. Aquí depende del género o del sexo de cada uno. En portugués, ellos dicen, obrigado u obrigada. Obrigado, los hombres. Obrigada, las mujeres. Larga es como un agradecido. Más que un gracias, es como un estoy agradecido. Entonces dicen, obrigado, obrigada. Pero en general, la mayoría de la gente dice, brigado. Simplemente le corta la O inicial y lo termina con una O sin el género. Pero si escuchas, obrigado u obrigada, es la forma correcta de decirlo. En las comidas, las palabras más comunes que tienes que saber son el frango, que significa pollo, el presunto, que es el jamón, y el queijo, que es el queso, y el pao, que es el pan. Son las palabras más comunes que vas a encontrar, que probablemente no conozcas. Los demás son, qué sé yo, pizza, fideos, ese tipo de cosas que lo puedes encontrar y son bastante más sencillos de entender. Cuando vayas a pagar, siempre te van a preguntar, cartao gineiro, cartao gineiro. Cartao significa tarjeta y gineiro significa en efectivo, en dinero. Es decir, vas a pagar con tarjeta o vas a pagar con dinero. Cartao o gineiro. Si les quiero alguna duda de palabras, me pueden preguntar ahí en los comentarios o si necesitan algún video de muchas más palabras para poder comunicarse en el portugués. A lo mejor podemos hacer un video. Así que coméntenme abajito si les interesa. ¿Qué cosas deberías comer cuando estés en Brasil y que no te debes perder? Número uno, la picaña. La picaña es un corte buenísimo, es una maravilla. Otra cosa que tienen que probar, la caipirinha, que es una delicia. Es un trago realmente fresco y delicioso, sobre todo para estar en la playa. Cuando hay 30 grados en la playa, el sol te está quemando. Nada mejor que bajar la temperatura con una rica caipirinha. Y por último, el acaí. Sí, se pronuncia acaí, no acaí, como lo preguntan a alguna gente. Es acaí y es una fruta que proviene del Amazonas, pero generalmente se consume en forma de helado o de jugo. La mayoría de las veces la consumes como helado. Lo vas a encontrar en carritos, pagas 10, 15 reales por ahí y te entregan un vasito con el acaí y tú le puedes echar después entonces todo lo que tú... Miren, no se compliquen. La verdad es que a pesar de lo que pueda parecer, a pesar de lo que todos nos cuentan, las noticias, la televisión, ese tipo de cosas, Brasil no es un país tan peligroso como lo hacen parecer. Es tan peligroso como cualquier otro país de Sudamérica. Así que no tengan problema, no se asusten absolutamente. Vayan tranquilos. Lo único que tienen que recordar es siempre, traten de evitar andar caminando por lugares que no conocen. Manténganse en las zonas turísticas. Si van a ir a un lugar, por ejemplo, si están quedando en Copacabana o en Ipanema y quieren ir al Cristo, no vayan caminando. Vayan a través, bueno, aparte que la distancia es grandota, vayan en un taxi, vayan en un Uber. Si a ustedes les gusta tomar transporte público, tomen el Metro, tomen el VLT. El Metro y el VLT son excelentes sistemas, por lo menos en Río. Ya no existe el Metro y el VLT solamente están en Río y en Sao Paulo. En las demás ciudades no existe, pero son excelentes, son muy buenos. El precio no es tan barato, pero la verdad es que son bastante buenos y son bastante seguros. Recuerden comprar una tarjeta, pagar con la tarjeta, porque en cualquier momento se sube una persona con un validador para indicar que efectivamente pagaron. Así que no se vayan a subir así como así. Espero haber resuelto todas tus dudas. Si estabas ahí, si es primera vez que vas a Brasil y tienes algunas consultas y que tenías tus dudas, cómo voy a llegar, cómo me muevo, cómo me transporto de un lado a otro. Espero haber resuelto tus dudas. Ya no soy ningún experto en Brasil, pero he estado por lo menos unas 7 veces en Brasil. Así que espero que toda esa experiencia que tengo las pueda haber transmitido. Si tienen alguna otra duda, otra consulta, me la dejan abajo en los comentarios. Y como verán, trato de responderlo antes. Pues si les gustó el video, por favor, déjeme un like, hazle clic a la campanita, suscríbanse, déjeme un comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó el video y aún estás un poco indeciso, no sabes exactamente a dónde ir, tengo aquí una lista con un montón de videos de dónde puedes ver otros lugares, otros sectores de Brasil que puedes recorrer para que elijas exactamente dónde quieres viajar. Bye.